Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Surge una bifurcación del servidor más popular, del servidor web más popular, Nginx. Vamos a estar analizando este anuncio hecho por Maxine Downing, uno de los desarrolladores principales, o era uno de los desarrolladores principales del núcleo de Nginx. Y vamos a ver por qué este desarrollador decidió crear esta bifurcación y cuál es el nombre que le pone. Pero antes de entrar en el análisis de este anuncio, vamos a ver la historia para entender el contexto de este anuncio. Pues este servidor web se comienza a desarrollar en el 2002 por este señor que está aquí, para resolver un problema en específico. El problema en específico era de poder servir más de 10.000 conexiones simultáneas. Como podemos ver aquí en la ficha técnica, tiene ya 19 años de creado, porque la primera versión se lanza el 4 de octubre del 2004, que actualmente es desarrollado por F5, por la compañía F5. Ahorita vamos a estar hablando sobre esto y vamos a estar analizando. Bien, pues aquí podemos ver el código fuente, podemos acceder al código fuente, el sitio oficial de la versión comunitaria de Nginx. Si vamos aquí al código fuente, vemos que el quien hace el anuncio es Maxin Downing y el último cómic podemos ver lo que fue hace dos semanas atrás. Y también aquí podemos ver cómics recientes. Entonces sí, está en un desarrollo activo, pero parece que este desarrollador ya desde hace dos semanas no contribuye al código fuente de Nginx. Vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia. Pues ya lo comentábamos, 2002 comienza el desarrollo de Nginx para resolver este problema. En el 2011 pues se funda Nginx Incorporation que es, vamos a ver acá, Nginx Incorporation que sería esta compañía que está aquí y eso fue en el 2011. ¿Qué, cuál era el objetivo de esta compañía? Pues proveer productos comerciales y dar soporte del software de Nginx. Y esto está muy bien, esto está muy bien, se puede hacer dinero con el software libre, se puede ganar dinero con el software libre, eso por supuesto que no está mal. Pues ya en el 2011 pues esta compañía Nginx Incorporation logra un, logra una, un reunir o logra un patrocinio de 3.000 millones de dólares de que viene de estas, de estos inversores como tal. Bueno, ya en el 2013, bueno acá dice que incluso llega a los 10.000 millones, en el 2018 pues llega a los 43 millones y en el marzo del 2019 pues esta compañía que es una compañía americana se interesa por Nginx y bueno lo compra por 670 millones de dólares. Y esto suele suceder con los productos de software libre. Ha pasado por ejemplo con MySQL, ha pasado con los productos de Hachicore también. Aquí en Hachicore podemos mencionar Terraform y Bolt o Bolt en español. Y suele suceder con determinados productos de software libre que comienzan muy bien, comienzan digamos a tomar popularidad como un proyecto pequeño, crecen, se hacen populares, la comunidad los adopta, se hace prácticamente un estándar dentro de la comunidad, se hacen populares, la comunidad le da todo el soporte, entonces van a un segundo paso y es crear una compañía que se encargue del aspecto comercial del producto. Y hasta ahí todo bien, pero luego viene una tercera etapa que es en la que a esa compañía la absorbe ya otra compañía donde los intereses son diferentes a los intereses originales y esta compañía ya no está tan comprometida con la comunidad y entonces empiezan a crearse esas discrepancias, esos roces entre los desarrolladores y la compañía por el manejo o por la dirección que está tomando el producto. Y algo similar ha ocurrido con Nginx, por eso este desarrollador, un desarrollador del núcleo de Nginx ha creado este Ford que no es el único, ya existe otro que se llama Free Nginx. Free Nginx que es una excelente combinación porque puede ser Nginx libre o puede ser también liberen a Nginx. Y se puede referir a que lo liberen del control de F5. Acá tenemos F5, la compañía que actualmente es el propietario del producto Nginx. Vamos a ver el anuncio, vamos a ver qué dice el anuncio. Dice que como... bueno, vamos a resumir. Aquí dice que bueno, en el 2022 F5 cerró las oficinas en Moscú. Por lo tanto ya el desarrollador dice que no trabaja más para esta compañía, pero que aún así decide mantenerse como voluntario, como voluntario en el desarrollo de este producto. Por lo tanto podemos entender que este desarrollador es ruso también, al igual que el creador de Nginx. Dice que bueno, así se mantuvo durante dos años, pero desafortunadamente algunos directivos no técnicos en F5 realmente han decidido recientemente que ellos saben cómo manejar proyectos de códigos abiertos. Y que bueno, han decidido interferir con la política de seguridad de Nginx. Una política de seguridad usada por años e ignorar de esta manera la posición de los desarrolladores. En otras palabras, están diciendo nosotros queremos que las cosas se hagan de esta manera y se van a hacer de esta manera. Si usted tiene una posición diferente a la nuestra, es lo que están diciendo estos directivos que no son directivos técnicos, sino o no son desarrolladores directivos que tengan que ver con el desarrollo como tal del producto. Entonces están dando esta opinión y lo están dejando claro su posición. Nuestra posición es esta. ¿Cuál? No sabemos. Simplemente aquí el desarrollador Maxine Downing nos está diciendo que es una política que viola la política de seguridad seguida por Nginx durante años y que además ignora la posición de los desarrolladores. Aquí nos dice que sí, que se puede entender porque son los dueños del producto y pueden tomar estas decisiones. Por lo tanto, debido a esto, entonces está creando este producto que se llama Free Engine S. Overhead. Entonces el objetivo es mantener el desarrollo libre del producto y liberarlo del control arbitrarios de las corporaciones. Y está pidiendo ayuda y contribuciones. Pues este es el anuncio. Aquí podemos ver las respuestas de algunos que no sabría decirles si esta respuesta... Aquí no sabría decirles si quien responde realmente pertenece al sitio o mejor dicho pertenece al proyecto Nginx. Entonces imagino que sí, imagino que sí, si vamos a ver, podemos ver si hay por lo menos, vamos a ver si este código, digamos estos, algunos de ellos están aquí. Pues sí, por lo menos este sí es un desarrollador. Vamos a ver qué dice este desarrollador. Vamos a ver qué dice Red. Vamos a ver, vamos a ver qué dice. Le desea lo mejor en el proyecto. Le desea lo mejor en behalf, quiere decir como parte de o haciendo intermediario de todos los que han estado inmiscuidos en este proyecto. Quiere reconocerle la increíble contribución no solo al proyecto de Nginx, sino al desarrollo del software de código abierto. Le desea la mejor de la suerte y un placer haber trabajado contigo. Dice este señor aquí, que es desarrollador y lo podemos ver acá, lo podemos ver aquí, que tiene comics y bastante reciente, de hace dos días atrás. Bueno, le está diciendo, sí, te deseamos lo mejor, un placer haber trabajado contigo. Lo interesante es que este anuncio, o sea, este no, sino a ver, este anuncio, vamos a ir acá atrás. Este anuncio lo hace en el foro del sitio oficial de Nginx.org, que es el sitio oficial de la versión comunitaria. Pues vamos a ver cuál, de qué trata este producto, qué es lo que tiene este sitio. Pues aquí vemos que, ya acá lo dice, pues tenemos la documentación, es parte, es prácticamente una copia, es prácticamente una copia del sitio Nginx.org, por supuesto, sin esta parte de las noticias, porque no ha salido ninguna versión reciente de Free Nginx. Ahora, yo busqué aquí, en el sitio, en el sitio de F5, no hay ningún pronunciamiento al respecto. No dicen nada sobre esto. Bueno, pues hay que esperar, además, cómo van a reaccionar las distros como Debian, por ejemplo, una de las distros más importantes para mí. Para mí, bueno, la más importante, porque es la que uso, uso mucho esta distro. Vamos a ver cómo reacciona, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con MySQL cuando se la compró Oracle? Pues eliminaron de los repositorios oficiales a MySQL, lo reemplazaron por MariaDB. ¿Qué pasó? Por ejemplo, otro ejemplo de otra compañía, aunque este no hubo una bifurcación como tal. MongoDB, cuando cambia la licencia a una licencia de AGPL, a una licencia personalizada, pues también se elimina de los repositorios de varias distros, entre ellas, distros de carácter empresariales, como las basadas en Rehack Enterprise Linux. Entonces, hay que estar atento a ver cuál es la reacción de Debian, cuál es la reacción de CentOS, no tanto, sino de Rockies y de Alma Linux. Para terminar, quiero agregar algo más, y es que no es la única bifurcación de NGINX. Ya existe otra bifurcación que se llama NGINX, se llama NGINX, y aquí tenemos el producto, el proyecto NGINX, NGINX, X no, NGINX, que tiene una, digamos, un objetivo similar al de Free NGINX. Lo que sí me resulta, es raro, raro no, un poco, y es que a veces que los esfuerzos, como que se dispersan, porque ya existe esta bifurcación, pero este nuevo, este desarrollador, decide crear una nueva bifurcación, y no incorporarse a esta que ya está, y de cierto modo, bueno, esto crea que el esfuerzo se disperse, y esto a veces sucede con la comunidad del software libre. No obstante, pues es mejor siempre tener varias opciones. Así que esto es todo lo que quería mostrarles por el día de hoy. Nos mantendremos al tanto sobre las noticias de esta nueva bifurcación, y esperaremos la reacción de las distros como Debian, Rocky y Alma Linux. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.